Hoy es un día muy especial en otoño. Es el 25 de noviembre. ¿Sabes qué día es? Es el Día de Acción de Gracias. Esta es mi casa. Doy gracias por mi casa. Hoy hace frío y mucho viento. Estoy en casa jugando a las cartas con mis padres. Doy gracias por mis padres. Vamos a celebrar el día con mi familia. Ellos son mis tíos y mis primos. Doy gracias por mis tíos y mis primos. Ella es mi abuela. Está aquí para celebrar con nosotros. Doy gracias por mi abuela. Este es mi perro Max. Max es mi mejor amigo. Doy gracias por mi perro. Mi gato Tico está en el salón. Doy gracias por mi gato. Ellos son mis mejores amigos. Alexa, Miguel y Jorge. Vamos a jugar al fútbol mañana. Doy gracias por mis amigos. Mi mamá es muy buena cocinera. Ella hizo un pastel de calabaza. Es mi pastel favorito. Doy gracias por mi mamá. Mi papá está en la cocina preparando el pavo para la cena. Doy gracias por mi papá. Doy gracias por mi papá. ¡Qué bien huele! ¡Tengo hambre! Son las cuatro. ¡Es hora de comer! Doy gracias por la comida. Ha sido un día muy especial. Doy gracias por toda mi familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Gracias! Doy gracias por mi papá.